Recordando a los combos nacionales de Panamá Oye, ven y que bueno canta usted Yo canto, canto de corazón Oye, ven y que bueno canta usted Oye, yo canto, canto, canto Oye, ven y que bueno canta usted Pa' mi gente le estoy cantando Oye, ven y que bueno canta usted Oye, le canto yo Oye, ven y que bueno canta usted Yo vengo cantando y gozando Oye, ven y que bueno canta usted Que chumba, chumba, que chumba, chumba Oye, ven y que bueno canta usted Recordando a los combos nacionales de Panamá. ¡Dirige a Lexi, dirige! ¡Alexis Martillo! Recordando a los combos nacionales de Panamá. ¡Este homenaje es para ti, Benny More! ¡Oye, Benny, qué bueno cantante! ¡Oye, Benny, qué bueno cantante! Oye, yo vengo gozando. ¡Oye, Benny, qué bueno canta usted! ¡Yo vengo gozando y cantando! ¡Oye, Benny, qué bueno canta usted! Oye baby, que bueno canta usted Yo vengo cantando Oye baby, que bueno canta usted Inspirando, inspirando mi corazón Oye baby, que bueno canta usted Oye mamita, gozando Oye baby, que bueno canta usted ¡Cantan Bumas!